No soy médico, no soy forense, pero cuando hablas con policías, con forenses, te dicen es muy raro que un cadáver se mantenga en ese estado, en un lugar donde hay alimañas, donde hay aves de rapiña, zona de lobos. Es muy raro que se conserve tal como aparentemente se conservó según estas fotos tan desagradables que trascendieron y se filtraron. Entonces, yo no descarto la hipótesis de que haya sido plantado. También otros expertos en estas materias y analistas te dicen, si fue plantado no fue por cuestiones electorales. No fue que alguien dijo, bueno, lo hago aparecer para que Cristina... ¿Y por qué? No, puede haber sido porque el que dijo, bueno, se acabó, que aparezca el cadáver, se había visto en ese momento muy acorralado en la investigación. Sea porque la justicia se aproximó a la escena de los hechos y había alguien que lo tenía por ahí, sea porque empezaron a aparecer fotos como aparecieron de la gendarmería, con Maldonado, con la campera celeste, digamos. Alguien dijo, terminemos con este tema. Hay que tener estructura para tener un cuerpo 70 días. Bueno, sí, también es cierto que hay que tener estructura. Están los que te dicen, a lo mejor, ese cuerpo estuvo en otro lado muy lejos. Hoy un experto en este tema me dijo, es clave el kilometraje de las camionetas. Hay unas camionetas de la gendarmería que hicieron más kilómetros de lo que corresponde en esos días. Como vos sabés, están los que te dicen, no, lo tenían los mapuches, y como no podía entrar el juez, por eso no lo dejaban entrar.